Con solo verte Con eso estoy muy contento Con solo verte Se acaban mis sufrimientos Dime morena Si sientes lo que yo siento Dímelo pronto Si conmigo eres feliz Si correspondes Al cariño que te tengo No más me dejas La cosecha levanta Te lo aseguro Que con el tiempo Tendremos A un heredero Que nos venga a consolar No te arrepientas Ni le hagas caso a la gente No te arrepientas No te arrepientas Si tú me quieres A mí Aunque te diga Que soy borracho Y perdido Soy hombrecito Y a la cita Iré por ti No te arrepientas No te arrepientas No te arrepientas Gracias por ver el video.